Así que aprendí a mí. Colega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Fiesta a punto, pase de la... Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana. Mi pelo dejado de paredes y una ventana. Agradecido porque tengo una cena. Y calentito cuando quiero una cama. Y no envidio pa' que otro tenga fama. Hablan de lejos y de frente a... Y tu padre facha me llamaría amena. Y yo pago los impuestos por lo menos. Un racista que critica con mi tema. Es porque su hija se enamoró de un nene. De una sociedad donde lo repelen. Y no quieren que tengamos el sonido. El miedo que abrile a todos los ojos. Palabras que se quedaron en olvido. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo.